...y de repente... ...y ya vienes... ...y ya se pasa... ...y ya se pasa... Oye, que le ha pasado? Dios, estás bien? ¿Cómo se llama? Yo estoy dormido... Me llamo en el saco para que venga una ambulancia urgente! Manoel, como estas? Hola, soy medico, que ha ocurrido? Pues me parece que se ha caído por las escaleras ¿Qué te ha pasado? Pues nada, que me tropezaba, bajábamos por los escalones y me he caído ¿Te has caído? ¿Te has dado en la cabeza? Me duele mucho el cuello ¿Te has mareado antes de caerte o después? No, cuando venía, venía normal ¿Tienes alguna enfermedad? No ¿Te has mareado antes o te has perdido la consciencia alguna vez? No, no, pero ahora estoy un poco mareado Vale, bueno, pues tranquilo, no te vas a mover nada La cabeza donde yo te la tengo Sin moverla a los lados, ¿de acuerdo? Bueno, vente por aquí por favor Me quitas las mochilas Y le sujetas la cabeza así, donde yo la tengo Y no le dejes que la mueva nada ¿Vale? Con las manos Ahí, muy bien Te voy a ir palpando y me dices donde te duele, ¿de acuerdo? Vale ¿Te duele ahí? Ahí sí ¿Sí? Sí ¿Y aquí? Ahí un poquito menos Un poquito menos, vale Bueno, muy bien ¿Por aquí? No No ¿No? No, ahí no me duele ¿Te duele el hacerte esto? No ¿No? ¿Y esto? No No, tampoco, ¿no? Muy bien ¿Aquí? No Bueno, no No te encuentro nada importante, ¿eh? En principio simplemente es ese pequeño dolor de cuello que tienes ¿Mm? Así que tranquilo, voy a ver si te lo inmovilizo un poco mientras llega la ambulancia ¿Vale? Vale Déjame tu periódico, por favor Tranquilo Tranquilo, es que ya viene la ambulancia del jamuré Mira ya, gracias Pero llegan pronto, ¿no? Sí Menuda torta que sea... Bueno No te preocupes Voy a necesitar que alguien me deje un cinturón Sí, pero yo tengo uno Espero que sea Sí Ah, de tela Vale, aguántamelo un poquito Vale, tranquilo, tú ni te muevas Vale Vale, pues mira Vente aquí, por favor, déjame el cinturón en el suelo Y pones las manos como las tengo yo ¿Vale? Ahí Que no se mueva eso, ni que se mueva el cuello, ¿de acuerdo? Si te hago daño me lo dices, ¿eh? Vale, un poco Un poco Un poco Un poquito, ¿pero puedes respirar bien? Sí Sí ¿Sí? Vale, simplemente para que no muevas el cuello, ¿de acuerdo? Vale Bueno Bueno Te voy a seguir explorando Y tú me vas diciendo si te duele, ¿de acuerdo? No, ¿verdad? No, ahí no me duele Vale, muy bien Ponme el brazo aquí Fenomenal Tú con las manos ahí, ¿eh? Sin moverlas Y que no mueva el cuello Vamos a ver por aquí ¿Nada? Aquí no Escoce un poco la muñeca Escoce un poco la muñeca Sí Ah Bueno Es una pequeña herida Con un poquito de hemorragia Pero, enseguida La cohibimos Le voy a colocar Algo Justo por donde está sangrando Y ya verás Como muy pronto deja de sangrar ¿Alguien me puede ayudar aquí? Te ayudo yo Espétamelo Vale Espétame la manita un poco a mí Vale Fenomenal Vale, ya Suelta Vale Voy a seguir explorándote, ¿eh? Me dices donde te duele cuando te toque ¿Por aquí? No, ahí no ¿No? ¿Aquí? Un poco el tobillo me duele, ¿eh? ¿Un poco el tobillo? Sí No lo muevas, no lo muevas, no lo muevas ¿Te duele ahí? Sí, ahí me duele Vale Bueno, tranquilo que no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver si consigo ponerte la pierna recta, ¿eh? Ah, cuidado, cuidado Vale, vale, tranquilo No lo muevas No lo muevas a donde mo Temer Si Tienes Gracias por ver el video.